La verdad que bueno, este es un pantógrafo, se decidió hacer una inversión importante en fábrica conjunto con mi papá, con mi abuelo, de modernizarnos en tecnología, siempre buscamos avanzar y buscamos crecer y bueno, hicimos una inversión en una fábrica argentina que fabrica este tipo de pantógrafos que es de corte a plasma y bueno, modernizamos y ahorramos mucho tiempo y bueno, vamos perfeccionándonos en nuestro trabajo en cuanto a la terminación. Antes se trabajaba a mano, para hacer un círculo tenías que hacerlo con un compás manual y ahora esta máquina hace el diseño y que lo hacemos nosotros el diseño y después la pasamos al programa de corte, le damos las indicaciones para lo que tienen que cortar y se corta y se ahorra muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba una pieza de este tipo antes y cuánto tiempo ahora? Una pieza aproximada como la que estuviste tomando imágenes, quizás puede haber llevado toda la mañana o todo el día y ahora en 15 minutos se corta la pieza tranquilamente. Se ha mejorado mucho la calidad y la terminación, más que nada la terminación que deja la pieza es increíble. Ahora estamos cortando chapa negra, estamos cortando chapa un octavo, pero se corta todo tipo de espesor hasta chapa de acero inoxidable. Lo que corta la chapa es el plasma, consume un poco de energía, pero bueno, es más que nada alimentado por aire y bueno, eso es lo fundamental, alimentado con aire y con corriente, eso es lo fundamental que tiene es el aire y la corriente que le da el paso de aire a la máquina. En primer momento automatizamos mucho la fábrica nuestra en lo que es todos los cortes y después bueno, ya hicimos un modelo de esparramador nuevo para una máquina axial que fue pensado cuando trajimos el plasma que lo pensábamos en el pantógrafo y también estamos pensando en repuestos, mejorar la calidad de terminación de nuestros acoplados pero más que nada repuestos y productos nuevos de los que ya venimos trabajando y algún que otro producto que estamos trabajando también que es un secreto. Le agradecemos a nuestros clientes por confiar en nosotros que siempre nos están apoyando a nuestra red de concesionarios también que son muy fieles a nosotros gracias a Dios y gracias a Dios y que se puede dar la inversión y se puede seguir mejorando día a día eso nos llena de orgullo y nos da muchas ganas de seguir adelante.